Fortalecer y brindar mejor atención en salud es una de las apuestas del Gobierno Nacional a través del Ministerio. Es por ello que en Urrao, alrededor de 35.000 personas afiliadas y no afiliadas a las EPS, se estarían beneficiando directa e indirectamente con el nuevo programa Equipos Básicos de Salud. En este caso ya han llegado en esta semana recursos para un programa que se llama Equipos Básicos de Salud, programa que está direccionado del Ministerio de Salud para que los territorios de todo el país, los municipios conformen unas áreas de atención, unas familias, unas comunidades muy definidas y se distribuyen esos equipos para que puedan hacer atención directamente en las casas, con las comunidades, en temas de educación, promoción y prevención y algo de la atención en salud. Se ha estipulado desarrollar la propuesta por siete meses iniciales, con la posibilidad de ampliarlo en tiempo y recursos hasta el final del periodo actual de la presidencia. Estos equipos están conformados básicamente médico, enfermera, psicólogo o algunas otras profesiones que de pronto requiera esa comunidad en cuestiones de nutrición, salud oral, atención, lo que se requiera ya. Y también tiene unos personal auxiliar, auxiliar de enfermería, auxiliar de salud pública. El gobierno nacional aporta los recursos a través del Ministerio de Salud. El departamento vigila la ejecución a través de la Secretaría y el municipio con el apoyo de salud pública se encargarían de coordinar el proceso en campo de esta importante estrategia de prevención y promoción. Enfocados en educación, promoción y prevención, identificar factores de riesgos, temas de vacunación, temas de controles, consumo de medicamentos, adherencia a tratamientos, algún tipo de valoración inicial. Es un tema muy interesante porque va a permitir descentralizar la atención en salud.